Tenemos un montón de personas aquí que están muy emocionadas de que estén en el edificio ahora mismo. ¡Yay! Estamos súper emocionadas. Y actualmente están saliendo con su gira mundial Kill This Love Tour. También han recibido el respaldo de grandes marcas como Louis Vuitton, Dior Cosmetics, Reebok, Puma y Sprite Corea por nombrar algunas. Según Channel Corea.com la fortuna del grupo se estima en alrededor de 25.3 millones de dólares. Aunque otros sitios web aseguran que su patrimonio neto es tan alto como 40 millones de dólares. Y en este video les voy a hablar de todo esto y de en qué gastan su dinero las chicas de Blackpink porque esto es La Lujosa Vida de Blackpink. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed con otro video de La Lujosa Vida. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de la fortuna de este grupo que está rompiendo esquemas y varios de ustedes me habían estado pidiendo este video. Espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Blackpink se formó el 29 de junio de 2016 con su primer álbum, Square One. El álbum incluyó las dos canciones de éxito, Whistle y Boombaya, que encabezarían la lista de canciones de Bilbo World Digital tomando el lugar número 1 y 2, convirtiéndose en el grupo más rápido en hacerlo y el tercer artista o grupo coreano en tener los dos lugares principales, esto detrás de Big Bang y de este chico. Solo verían crecer su popularidad eventualmente llevando al grupo a ganar un total de 25 premios, recibiendo 93 nominaciones, acumulando 36.2 millones dentro de las 24 horas posteriores al lanzamiento del video musical de la canción Y eventualmente se convirtió en el video musical de un grupo de K-Pop más visto en YouTube. Actualmente tiene más de 853 millones de reproducciones al momento de esta grabación. Blackpink también participaría en una gira mundial, lanzaría su segundo EP, Kill This Love, el 5 de abril de 2019 y por supuesto actuaría en el festival de Coachella el 12 y 19 de abril de este año, convirtiéndose en el primer grupo femenino de K-Pop en hacerlo. Hace algún tiempo hice un video de antes de que fueran famosos en Blackpink, si no lo han visto por aquí les voy a dejar un link para que lo chequen y de todas maneras les voy a poner un pequeño pedacito en este video. Así es que después de que las cuatro chicas firmaron el contrato, cada una comenzó a tener la oportunidad de exponerse a través de comerciales, apariciones como invitados en canciones y otras oportunidades para mostrar su conjunto de habilidades. Pero al igual que en el béisbol, depende de sus actuaciones en las ligas menores lo que puede llevarlos a debutar en las ligas mayores. Para Blackpink, como todos llegaron por separado, cada una comenzó a construir su propio portafolio personal. Si quieren saber más acerca de Blackpink, no olviden ver ese video cuando terminan de ver este. Ahora regresemos a su lujosa vida. En cuanto a YouTube, es bastante complicado determinar cuánto dinero realmente puede generar alguien con su contenido porque hay diferentes variables que influyen. Para empezar, la cantidad de dinero que se obtiene por una vista depende de qué tan grande sea el canal, qué anuncios tenga en sus videos, entre otras cosas. Trataremos de hacer cuentas rápidamente con una cifra inventada, ¿ok? Y cabe aclarar que tal vez voy a subestimar un poco lo que realmente generan. Digamos que obtienen 0.003 centavos por vista o 3 mil dólares por cada millón de vistas. Solo en los últimos 30 días el canal de Blackpink ha recibido más o menos 365 millones de vistas. Es decir que 0.003 por vista harían un sumado un poco menos de 1.1 millones de dólares en ingresos por publicidad. Si mi canal de YouTube hiciera esa cantidad de dinero en 30 días, también me estaría riendo. Ahora, según el popular sitio web de YouTube Analytics, socialblade.com, los ingresos estimados para el canal de Blackpink por un año se estiman entre 1.4 millones y 22.2 millones de dólares. Obviamente hay una gran brecha ahí, así es que digamos que es la mitad de eso, lo que quiere decir que solo su canal juntará unos 12 millones de dólares al año aproximadamente. Otros sitios web relacionados con YouTube como youtubers.me estiman que el canal de Blackpink obtuvo 463 mil dólares en los últimos 30 días, pero 101 mil dólares en la última semana. Les digo que es casi imposible encontrar un número exacto, por lo que no puedo darles una cifra super clara, solo un estimado. Esto tampoco incluye su mercancía. Cuando fui al sitio web de YG Entertainment e hice click para comprar su mercancía, me redirigió a Amazon, donde las camisetas se venden por 47 dólares, las joyas y accesorios oscilan entre 30 y 50 dólares e incluso tienen stickers por 20 dólares. Hay un total de 29 páginas de mercancía, o sea que esa es una parte muy importante de su capital. Está claro que estas mujeres hacen dinero y aunque no sabemos el monto exacto en dólares, aparecieron en Forbes 30 menores de 30 en la sección de deportes y entretenimiento de Asia. Su exitoso single, Do-do-do-do-do, abrió en el puesto número 55, que es 20 lugares más alto que el récord anterior que tenían Wonder Girls. Después de firmar con Interscop Records por una cantidad no revelada, pero estoy segura de que es mucho dinero, hicieron su debut en la televisión estadounidense en el Late Show de Stephen Colbert. Como se mencionó anteriormente, también aparecieron en el programa Late Late con James Corden, lo que les ha ayudado a hacer crecer su marca en todo el mundo. El grupo comparte un apartamento en Seúl, Corea del Sur, llamado Han River Bump Seum Apartments, que se cree que cuesta alrededor de 10 mil dólares al mes. Cuando se trata de las compras individuales del grupo, parece que a algunas de las chicas les gusta gastar más que a otras, o al menos eso parece. Checando el Instagram de Lisa, verán que en su mayoría usa la mercancía de Blackpink con la ocasional camiseta de Adidas, pero tiene algunas joyas como su reloj, brazaletes y anillos que le gusta usar. Por otro lado, se puede ver a Rosé en la foto junto a carteras y mochilas de Louis Vuitton, que cuestan alrededor de 2 mil dólares la pieza, pero también la hemos visto abrazando un perro de peluche de la marca MCM, que son otros 2 mil dólares, y una bolsa de Louis Vuitton, en la que gastó otros 2 mil dólares. Jenny parece ser un poco más fanática de la popular marca de lujo Chanel, ya que publicó fotos de un par de zapatos de la colaboración de Pharrell Chanel, que cuestan 2 mil 300 dólares. También tiene un vestido de Chanel que le pudo haber costado entre 2 mil y 3 mil dólares. Por su parte, Jisoo puede ser vista con una camisa Versace, que pudo haberle costado hasta 300 dólares, un bolso de Yves Saint Laurent que cuesta unos 3 mil, y un par de zapatos Gucci que le costaron unos 1 mil dólares. Es justo decir que algunos de estos artículos podrían ser patrocinios o hasta regalos de las marcas, pero estoy segura de que las mujeres disfrutan de las mejores cosas de la vida, dado todo su éxito. Y no estoy de envidiosa o criticona ni nada por el estilo, creo que estas mujeres han trabajado muy duro para conseguir lo que han conseguido y por eso se merecen toda mi admiración y todo mi respeto. Además, si yo también ganara millones como ellas, seguramente también gastaría demasiado. Por lo tanto, es seguro decir que las damas de Blackpink la están armando en grande y se espera que su marca continúe creciendo a lo largo de 2019. De hecho, hay personas que afirman que están volviéndose más populares o están creciendo más que BTS. Yo seré honesta con ustedes, BTS fue la primera banda de K-pop de la que yo escuché. Ellos definitivamente han allanado el camino para bandas nuevas y yo supongo que los demás grupos coreanos los ven como un ejemplo, pero parece que las mujeres de Blackpink sí podrían tener una ventaja sobre ellos. Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa alcanzaron 150 millones de visitas en YouTube con su último sencillo en 21 días, superando a BTS que logró la misma hazaña en 24 días. Sin embargo, BTS ha tenido mejores resultados que Blackpink en las listas de Billboard. Al final del día, ambas bandas definitivamente han tenido mucho éxito y se espera que sigan teniendo una gran cantidad de éxito. Y tal vez el éxito de Blackpink proviene de un buen karma, ya que estas mujeres donaron 40 millones de dólares a todas las familias y personas afectadas por el trágico desastre natural que fueron los incendios forestales de Soko. O sea que cada una donó 10 millones de dólares, lo que definitivamente le seguirá trayendo buen karma. Porque no solo están demostrando que son talentosas, también nos dejan claro que son generosas y humildes. Díganme en la parte de los comentarios qué piensan de esta generosa donación y también díganme qué grupo de K-Pop es su favorito. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Blackpink. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar este espacio para saludar a algunos de ustedes. Así es que empecemos. Le quiero mandar un saludo a Martina Sala, a Franco Teiza, a Diana Martínez, a Alejandra Camila Plazas Alcarcel, a Eva Beliz, a Jace Zeta, a Javier Manuel, a AbakingLife-14, a Top5Videos, a José Hernández, a Lazy Julka Contreras, a Andre Forever Young, a Gerardo Solís, a Alejandro Aibar, a John Mosquera, a Tyler Joseph y a Peyton Pérez Rojas. Y bueno, eso es todo. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!